A ver, agradecimiento antes que nada y Arlequín decirle que, pues bueno, muchas gracias por recordarnos que todo está en nosotros, que el compromiso en poder avanzar está en nosotros. Hemos sentido grandes cambios, es mágico cómo se va sintiendo que cada rescate te va llegando a tu mente, te vas recordando. Toda la semana desde que empezamos el laboratorio, bueno en lo particular, me van llegando cuáles son aquellas cosas que tengo que rescatar. Entonces es mágico cómo empezamos a trabajar eso, cómo empezamos a sacar cosas de nuestro inconsciente y pues nos estamos ayudando entre todos. Muchísimas gracias Arlequín. Hay muchísimo por decirte. Gracias a vosotros por nuestro reconocimiento. Gracias. Y bueno, nosotros vamos a mandar ahí nuestro testimonio y quiero aprovechar este espacio, bueno, gracias infinitas para ti, para todo lo que nos has aportado desde lo que has traído de tu noche oscura para acá. Gracias que muchos ya salimos de ella y es como volver a la vida. Bueno, este, mi pregunta es, ¿podrías darnos como alguna, un ejemplo, una muestra? Gracias.